ajá así lo quería grabar así lo quería grabar cuando vio la cámara se quitó la vaina de los botones se quitó los botones eso es de los que viene nuevo en el canal esperen este vídeo ya ustedes saben que lo que usted estaba hablando yo lo escuché como hablando como de que tiene miedo que que lo que pasa con una tica en el diablo se puede decir ahora en cámara y hay que hacer una segunda parte pero si el comentario va por 150 comentario diciendo que queremos la segunda parte eso es lo que dicen 200 comentario si no quiero la segunda en el vídeo se vio como con niños como que pasó yo del momento en el momento yo como que vi pero yo vi una sombra no puede ser una ave que pasó corriendo eso fuera como un niño loco yo lo viví en el vídeo y eso es un niño me levanto tarde me levanté tempranísimo yo me levanté temprano yo no dormí loco anoche yo estaba raro compay a mí me jalar los pies y de todo y este este me llamó temprano como a las 5 de la mañana es que loco que si yo pesadillo es que me acoté pensando en esa vaina lo que tuve esa pesadilla es llamática no se acuerda y que yo no me acuerdo lo que yo me levanté así sonamos y me llamó y de todo son ámbulo oye estaba raro loco yo no voy a subir a ver la subaña sea como eso como medio satánico lo que hay se practica brujería estaba en esa interés sobre un practicando brujería lo que hay una una aplicación yo creo que en internet y que como que se llama de que pedro pero responde no no pero puedo responder eso no 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 es menos es menos fuerte es menos fuerte pero cuando la audica es más satánico y eso te responde de verdad la vaina loco yo le decía que con el pantalón si yo me decía azul y ese niño que no aparece ya vamos a los pies a mí anoche loco yo sentí una mano hay bobos mi gente empezó a llover empezó a caer yo la lluvia echa para atrás no que estoy loco como vamos a los tenis y a ti que te pasó por lo vamos a contar y como que tú no te acuerdas de que de que anoche tú me llamaste como las 5 de la mañana loco eso está raro que fue lo que te pasó anoche que tú me llamaste y tú no te acuerdas loco y tú me llamaste y te enseñé la llamada y de todo loco y tú estaba hablando raro mano mira desde que empezamos desde que empezamos a hablar de eso empezó a llover loco te estoy diciendo que esto está raro loco esto está raro yo no yo no quiero seguir hablando de eso ese niño me dejó los pies a mí loco a wilson también le pasó algo que fue lo que te pasó a wilson cuéntale cuéntale a la gente yo le recomiendo que no jodas mucho con eso porque eso puede ser peligroso que soñé con la foto era como un demonio loco estaba como en el infierno y ese era el hijo del diablo y el diablo que estaban hallados tengo miedo también yo no sabía en el vídeo se vio lo que estaba gotado aprendió y había alguien fumándolo pues estaba ahí estaban degollando algo eso era algo satánico cuando uno va con dios siempre por eso fue que se embalan y ahí vienen los hijos de dios yo no pude ver cuando yo no me voy y cuando cuando me enseñaron a servir de la noche a mí yo no puedo dormir pensando en esa maqueta que yo vi que yo yo lo vi no con el vídeo yo no pude yo pensé que era el gato que estaba boceando en una en una yo pensé como había un gato hablando yo pensé que era el gato pero después yo le di zoom al vídeo lo que era como una gente como un niño y que hace un niño por ahí loco y no lo vimos cuando nos acercamos fue como 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 que apareció y de repente se desapareció de la nada los puestos está raro y mira hoy como como uno manejo no pudo dormir anoche loco y mira que yo me olvidé de eso lo que yo me olvidé por completo y en la noche lo bueno yo no pude dormir loco pero tú sabes que cuando tú te pasa algo y tú piensas mucho en esta vaina tú sueñas con eso entonces yo creo que fue por eso mira que empezamos a hablar de eso que hay un aguacero mi gente miren feo yo ustedes saben de que empezamos a hablar de lo que nos pasó anoche a los tres y yo tengo miedo de hacer veinticuatro abajo la ayuda porque ahorita nos cae un rayo y después con esa vaina que ayer lo hice pero que nosotros le pusimos la mano a eso nada más porque si soñamos con eso y luego nos cae la verdad que le puso la mano y amarillo topamos la moneda esa que yo me encontré por ahí abajo que tenía como un ojo en el medio iluminati una vaina iluminati algo así si loco ahí mi madre no pero si estamos vivos ya estamos aquí ahora yo te voy a decir algo yo si la gente lo quiere yo yo me atrevo a tener valor para hacer la segunda parte pero yo creo que voy a tener que ir a la iglesia si vamos a tener que andar preparado loco hay que llevarnos una biblia para allá para hacer su vaina loco nosotros vamos a hacer tú habito la película de este tipo como que se llama que yo un whisky la hace que el de que saca demonios y vaina por ahí es que va la película pero él tiene un nombre eso vamos a hacer nosotros vamos a sacar esos espíritus de por estos olados bueno mi gente ya te vino terminó aquí más oficial porque ya yo estoy a punto de morir yo lo que te apoto a ti que yo voy de nuevo para allá yo voy contigo pero me quedo abajo porque yo creo que tú me parece que tú me grabe para que tu presencia como yo una vaina mal hecha porque eso no pasa en contra de Dios yo voy con Dios ya vamos en camino a la guarida de nuevo vamos a ver qué fue lo que nosotros encontramos tiene miedo ahora porque yo voy a estar todo lo que hay ahí ya vamos en camino a la guarida de nuevo vamos a ver qué fue lo que nosotros nos encontramos tiene miedo ahora porque yo voy a ser miedo ahora algo loco que había una gente ahí compañero que hay una gente una gente una gente una gente pues mira otra gente aquí mira ahí pasó una gente mira otra gente ahí yo debo qué pasó no pasó nada bien yo debo un dinero y ya que me maten allá abajo ya los pagate y ya no pago más guardia y ustedes no van para el cielo pues para el cielo que vamos a ser los dueños de esos si no van para allá los dueños yo voy con dios hoy yo voy con dios a desbaratar todo eso otro que sea de negativo lo voy a eliminar yo con dios valor lo único que tener hey míralo míralo que en pleno vídeo menos que no sale miente una vaca como fue como fue que tú no apoyado un toro negro que pasa un toro por aquí me duele el pecho me duele el pecho que vive el toro y que está en el pecho me duele el toro loco soy mal loco me duele loco para el vídeo para el vídeo hay gogo mi gente más que el que lo que te pasó di hay que como que está debil loco eso fue la peja que hizo ayer no loco no es porque comimos bien ahorita a mí se cayó se le pusieron el gallo blanco ah pero me la tuvo raro eso y estaba frío y como negro ahora tú no se veía eso raro mira uno de que iba a ir para allá para esa vaina viene y no pasa que una vaca en la capital un toro negro en la capital eso si fuera un campo no te digo pero aquí en la capital mi gente tuve una vaca por la calle eso se ve una vez al año eso fue cuando fuimos para el campo hace ocho años ya claro eso se ve todos los días en la capital y entonces cuando pasa esa vaina viene más feliz de marea Félix que fue lo que tú sentiste loco él tuvo como vaina y ya se mojó el poloche se le mojó el poloche cuando cayó en el piso allí no yo me di duro por ahí miren ese brazo como lo tengo ahí loco pero yo vi como negro loco me metió la foto de ese santo loco en la cabeza yo no sé loco loco y se va a que tú no puedes relajar con la vaina mala viste ahora todo ahora yo no sé todo le pasa a mí porque era yo que estaba retando a mí era que tenía que pasarme porque yo fui que le hice la propuesta yo no sé que fue loco pero el más pariguayo siempre le pasa lo peor no miente ese chécheche yo estaba caminando normal diciéndote que me duele al pecho y yo pensaba que era mentira que sabía yo y de repente estoy en el piso y me levanto medio raro y digo yo que fue como cuando yo me caí ni nada ni me di cuenta loco yo me di cuenta yo pensaba que estaba alejando porque dime tú no está muy chécheche que vamos para allá porque era de cada vez no está en cobre eso está raro nosotros vamos a tener que pagarle eso está raro y hay que soldar esa vaina en mano porque hoy comí a las 12 comí uno comí un picapollo del joa promoción no pagada promoción no pagada vamos a levantar eso vamos a levantar eso yo no sé no pero hay que llegar al fin de esto nosotros no podemos quedar así nosotros vamos a tener que ir de barato esa vaina y sale algo bonito y toda esa vaina sí para que podamos salir de eso empezamos en otro vídeo vamos a esperar nos vamos a esperar a donde así que nos vamos a esperar que el día esté así feo lloviendo vamos a esperar un día solioso una mañana soliosa y vamos a tenerlo para allá con algo bendito y una biblia es una oración y limpia todo eso acá toda esa vaina mala de ahí en una biblia y en la casa y vamos a reprender toda esa vaina porque eso está raro ya tú sabes nosotros no sé para qué hicimos este vídeo ya nosotros vamos a seguir mintando con eso mi gente mi gente de MyFelOficial suscríbanse al canal de GushonBlighter el canal mío amarillo chévere y nada mi gente ya vamos a ver qué va a pasar de aquí para adelante vamos a ver si con dios mediante mañana vamos y hacemos una limpieza y sacamos todas las cosas malas para ver si se sabe no y vamos y ya vamos a ir para su casa y vamos a ver este vídeo aquí mi gente ya tú sabes suscríbanse a mi canal ya no se movimos loco ya tú sabes ya no se movimos loco ya no se movimos loco